Juega el Barça, lo hace por mediación de Judgla, mueve ese balón para Mateus, en el costado quiere meter balón dentro del área, rodado, se quiso dar la media vuelta, rodado, no pudo porque había dos defensores del Linares, sacó el balón para Ndiaye, Ilías, juega Ilías, balón que va.